Alguien ha llegado a la ciudad. ¿Qué de nuevo, viejo? Lo nuevo son los cinco pepsilindros que Pox Boni y Pepsi tienen para ti. Préndete y refrescate con los cinco diferentes diseños de Pox Boni y sus amigos. Descabe toda la Pepsi que quieras. Tienen tapa, popote y válvula protector. Busca tus cinco pepsilindros en cualquier centro de cáncer. ¿Habrá palo ya, Doc? Pepsi es lo de hoy.